Con amor todas son grandes y yo me siento bien, me siento regocijada, ¿por qué? Porque a mí me gusta hacer las cosas con amor, me gusta hacer las cosas como que son para mí misma, aunque sean para otra, porque eso es lo que demuestra que uno se ama, uno se ama a uno mismo y así tiene la capacidad para amar a los demás, esa es su regidora, esa es la persona que siempre ustedes andan siguiendo en las redes, esa soy yo. Entonces, en esta noche nos sentimos grandemente regocijadas porque ustedes están aquí, porque es importante que nos juntemos de vez en cuando y nos demos un abrazo. Ya yo lo extrañaba a todos porque el tiempo a veces es un poco complicado, pero yo me la ingenio, entonces digo, bueno, lo voy a juntar a todos y tú verás que lo voy a ver a todos. Entonces, este momento es para eso, para compartir, para esperar el nacimiento del niño Dios con esos valores, con ese amor, con esa entrega, de la cual todos los seres humanos debemos de compartir y de llevarla muy adentro de nosotros. El amor es una cosa, el amor es una cosa, diríamos, invaluable, porque nos hace hacer cosas que uno mismo dice que no las puede hacer. Entonces, como esa parte de juntarnos de vez en cuando, de comunicarnos por teléfono y de tener ese momento con cada uno de ustedes es fundamental para mí. Yo me debo mi gente, yo soy reidora porque mi gente así lo quiso y hasta que ustedes quieran y si quieren que yo vuelva a ser reidora o lo que ustedes quieran, yo estoy a su servicio. Pero sobre todo, sobre todo, al servicio de Dios, esa parte yo no la olvido, porque sé cómo llegué y por qué llegué, cómo hacer las cosas y por qué estoy allí. Y como sabemos que uno tiene una inducción especial, mi inducción especial viene de lo alto, viene de Él y qué alegría y qué emocionante eso, porque no me deja flaquear, porque no me deja acudir a las tentaciones que siempre habrán, pero Él no me deja. Él me dice, tú sabes a qué tú viniste. Y aunque oiga lo que oiga, sigo siempre ese camino, porque Él sabe que lo que me dijo yo voy a cumplir, que es trabajar y servirme a la gente, hacer la obra, no en palabras, sino en acciones. Parte de estas acciones son estas. Así que a disfrutar esta noche, a estar juntito esta noche y hacer de esta Navidad un antes y un después. Con amor siempre, no me olviden eso jamás. Entrega y amor por cada uno de nuestros semejante. Por todas las cosas maravillosas que nos va a traer el 2023, porque van a ser cosas maravillosas. Y por último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!